La señora Puff le entrega su licencia de conducir a Bob Esponja por primera vez, con tal de deshacerse de él. Sin embargo, estará dispuesta a hacer de todo para que Bob Esponja no conduzca nunca. Presentamos nada de viajes gratis. En la escuela de botes de la señora Puff, Bob Esponja se encuentra haciendo su examen de conducir mientras ella lo acompaña de copiloto, siendo un completo desastre. Y por si fuera poco, Bob Esponja no conduce bien yendo hacia adelante. Eso es evidente. Pues ahora él intenta ganar los puntos que debe para pasar el examen conduciendo de reversa, terminando en tragedia. Termina con una calificación de 6 puntos, lo que celebra Bob Esponja, pero para pasar necesita 600. Sin embargo, a pesar de no haber aprobado el examen, él no se da por vencido, pues está convencido en que el siguiente año lo intentará igual. Pero la señora Puff ya no quiere saber de Bob Esponja. Ella no quiere esperar el siguiente año, es más, ni el siguiente día, teniendo como opción los créditos extra. Dentro del salón de clases, la señora Puff le explica a Bob Esponja sobre qué consisten los créditos extras. Lo único que tendrá que hacer será escribir una oración de 10 palabras con lo que aprendió en la escuela de botes. A Bob Esponja se le quibra la punta de lápiz a media oración y vaya que se hace huella al sacarle punta de nuevo. En su desesperación de la señora Puff decide darle una pluma. Él termina la oración y antes de dársela a la señora Puff se arrepiente. La señora Puff le mete presión para terminar con esto de una vez por todas, pero qué va a escribir Bob Esponja si no aprendió nada. Y por escenas como esta, es que el Bob Esponja de antes era de lo mejor, muy cómico sin necesidad de forzar los chistes. Finalmente la señora Puff le arrebata la hoja solo para ver que lo que escribió fue una barbaridad. Pero no le importa eso, si no deja hacerse de Bob Esponja. Ella lo aprueba y le da su licencia de conducir a Bob Esponja. Sin embargo casi enseguida parece arrepentirse, pues ha mandado a fondo de bikini un completo peligro del que ella es responsable. Lo único que le sirve de consuelo es pensar en que Bob Esponja no tiene auto. De camino a casa la señora Puff al llegar a su depa encuentra a Bob Esponja con su familia. El papá le da un afectuoso beso de saludo. ¡Qué incómodo ser la señora Puff! Y ahí le agradecen haberle enseñado bien a conducir a Bob Esponja. Y ya como tenía licencia, ahí mismo le regalan su primer bote. Bob Esponja se desmaya de la impresión y cuando todos se habían ido la señora Puff y de un plan para poder evitar que Bob Esponja conduzca. De noche mientras la esponja dormía se despierta solo para ir a ver a su bote y cubrirlo del frío, quedándose dormido dentro de él. La señora Puff aparece con su pasamontañas dispuesta a robarse el auto de Bob Esponja. Sin embargo ella ignoraba que él estaría adentro. ¡Qué raro porque hasta se sentó sobre él! Entonces cuando Bob Esponja se despierta, ambos se asustan al verse el uno al otro. Y Bob Esponja en el intento de recuperar su bote móvil termina siendo lanzado por los aires fuera de él. Sin embargo él se aferratando a su bote lo que da lugar a tener que soportar un campo de almejas gigantes, ralladores de queso y a la televisión educativa. Bob no soporta esto en vano pues consigue entrar de nuevo en su bote. Y estando a punto de descubrir quién estaba detrás de esa máscara, pierden el control cayendo por un voladero. Enterándose que quien le ha intentado robar su auto ha sido la señora Puff. Terminando el episodio con Puff en el bote de nuevo. Si te ha gustado el resumen de este episodio no olvides apoyar al canal dejando tu like y tu suscripción. Yo te lo agradeceré bastante y nos vemos en la próxima. Adiós.